Oye Siempre tienes que bajar un arma como guardaespaldas Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego luego se nota cuando están buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te disparan Oye Álase compaile Nunca hables de más con la gente que no te conviene Si traes algún lujo segura de que sabes perder Hay mucha gente corriente que quisiera tu nivel Por si lo defiendes hasta tu vida puedes perder Siempre tienes que bajar un arma como guardaespaldas Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego luego se nota cuando están buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te disparan Y puro chugar lagma voy Por lo más chula que está la morra no es para confiar Mientras te acaricia bajadores ya están por llegar Y la única opción que te queda es salirte por detrás Si tienes agallas sabes conmigo van a topar Siempre tienes que bajar un arma como guardaespaldas Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego luego se nota cuando están buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te disparan Para siempre tienes que bajar un arma como guardaespaldas Quecessionaire나�as ? ¡Gracias! 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 Soy cerebro y uno pa' mi equipo El cuatro fue un valiente, fue mijo Fue batido por unos cobardes Tenía miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mijo Pues también le respondo, tachilo ¡Oh, yeah! ¡Ábrese, compaile! Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a Dios ya cumple el encargo Yo sé que Tacho se encuentra alegre Me siento a gusto al no defraudarlo Pues fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarro el pelo En la otra mano tenía un cuchillo Lo de Capito le cortó el cuello Y junto a él le dejó un mensaje Que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga aquí es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes ¡Muy por reforma, compa! Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero ya todos lo saben Medios me comparan con ese vil ave Porque también cuento con mis chalibanes 701 a mi me califica en la lista de los millonarios Ricos influyen, descargan billetes Pero mi riqueza es la amistad de mi gente Que andan ofreciendo 10 milloncitos Por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe Pero recompensa es a poder ayudarle Cuando estás abajo si se sufre mucho Cuando estás arriba sufres mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo vas a olvidar Hay que brindar por los que están ausentes También por mi gente que ahora está presente Mi compadre Mayo estamos pendientes Alfredo y Iván Que también son Guzmán No creo que se ocupe decirles mi nombre Y hasta en la revista que se llama Forbes Está publicado entre los más buscados Solo por mi piden Tan solo 5 millones Y hasta en la revista que nunca dan Porque yo no perdí Y hasta en la revista que nunca dan Creo que bahiño Cuando estás acá Common Y este attractor Hoy Employer Ariel Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, de perdiz pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro ¡Oye! Mi puro grupo reforma No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire, y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acaba hasta el miedo, y lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El cosal lleno de piedra, me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias traigo mucho sentimiento El cosal lleno de piedra, fue mi cruz por mucho tiempo Oye Quiero que se me ha pasado al cien por ciento Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Esa hermosa piel que tú cargas Va a ser todo mío Me estres bien loco Que ya quiero estar contigo Déjate lo explico Soy de tu tipo No soy un conocido Pero quiero ser tu amigo Solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿Que es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear? ¿A dar una vuelta? ¿Novio tienes? ¿O pretendiente? Mejor saber si en respeto faltarte Si al contrario pues no más Escúchame Solo quiero conocerte más Quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti no más Deja ser el hombre que tú necesitas Y quiero ser tuyo chiquitita Tu sonrisa rinde mi alma Tu cuerpo angélico El color de tus ojos Tiernecitos y con brillo Un poco atrevidos Si lo admito Si te robo un beso Te enojarías conmigo O tal vez me la regresas Al doble Quiero energía La misma vibra No soy un detallista Pero en eso no te fijas Esta noche solo pienso enamorarte Nada me detiene Soy diferente Los rumores siempre se repiten No pierdes nada en darme una sola oportunidad Solo quiero conocerte más Quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti no más Deja ser el hombre que tú necesitas Ya se enamora Grupo Reforma Chiquitita Oye Grupo Reforma Chiquitita Se Se Ale se convive Vaca Vacas verdes, duplicamos Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi camaro, ruleteando El dinero no ha cambiado, mi persona sigo humilde Ahora es Luis Buzón, también un cantón Con un Rolex en la mano, por allá en un Roll Royce Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por ser lío, mucha lacra no confío Es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zancudas me han dicho Me la paso siempre a donde voy Oh yeah Y así suena Grupo Reforma, compas Eh Y puro Sugar Life Oh yeah Desde cero Fui creciendo Varios manchas nuestro nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio sielbo Un millón en la muñeca Y ando comprándome una casa en New York Que es un cantón Me gasté otra feria en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por ser lío, mucha lacra no confío Es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zancudas me han dicho Me la paso siempre a donde voy Vacas verdes, compas Y puro Shy City, baby ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado con sueño Cuando subí una señora Con unos ojasos negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres A visitar a sus padres De las viejitas De las viejitas pero bonitas, compa Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada No me trajera abrazada Así la mando a algún sancho Para que yo la encontrara Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Saquen las botellas Clase azul estrella Vámonos paseando Por las calles de Lixor ¡Ea! ¡Oh, yeah! Saquen las botellas Clase azul estrella Vámonos paseando Por las calles de Lixor Con grupos reformas Y que es otra cosa Pase la María Pa' agarrar el loquerón Con un perica soy yo Si me levanto Escondan mujeres Porque yo ya ando suelto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Dale, sí, baby! No nos preocupamos Los billetes cargamos Esta noche si me pongo Un pinche loquerón Cálense palantro Gallitos quemamos Tráiganse muñecas Pa' agarrar el pachangón Aquí me despido Aquí me despido Recuerden, amigos Que en Chicago festejamos Sí que bien chingón Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Y así suena Grupo Reforma, compa Straight out of em, my boy Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Con camisa de Hugo Bosque porto yo Y un cinto inicial que es de Louis Vuitton Un cigarro de tabaco me prendo En Chicago me la paso tranquilón Si quieren saber en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito Van a empezar a trabajar con los chuecos María Juana me produce el dinero Adentro de casa si lo vienen haciendo Los paquetes los mando pa' Nueva York En aviones privados se va un jalón El polveto ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andan vigilando Es el vines hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Grupo reforma tocándome unos corridos En los antros tomándome un Don Julio En las siete me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón Soy del Valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Mi familia siempre primero Los libros a mi nunca me han gustado Prefiero los franklins en el pinche bolsillo Y un zancudas que yo cargo en el pecho A donde yo voy siempre protegido Me verán llegar en trocas del año Paco Lima me voy a pasearme un buen rato Y a las vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el voz porque yo tengo el comando En el frío y escuchando corridos La del modo avión para prenderme un gallo Aquí les dejo la vida y no los lujos Que me doy por el trabajo que yo he luchado Me retiro, ay no guachamos Oh yeah De los dos Música 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 Vamos a hacerlo en serio Traigan tecates pero que estén bien heladas Pero aunque sean buen pedo Quiero a la clica festejando con la banda La malilla está pegando Y tengo sed pero esa sed que es de la mala Grupo reforma está tocando Y al parecer yo tendré cruda en la mañana Llegaron las morrichas Y andan bien listas para darse una paseada La neta no es mi pedo Pero si llegan se pondrán bien marihuanas Los cigarros van purgando Los ojos rojos la canchucha bien tumbada Ya me tomé un purloco Mugres bebidas están bien alcoholizadas Soy marihuana Soy marihuana ¿Pa' qué voy a negarlo? Estilo fino pero ando bien tumbado Me miran riendo pero me va pegando La hierba verde me vengo atizando En carretera lo miran circulando Fuga pa' Cali vamos a relajarnos Dando la vuelta en un carro bien blindado Pero esos oscuros parecen malandros Oh yeah Y así suena el grupo reforma Jálese compa man Dame más marihuana Pa' andar bien loco retumbando con la banda Todo el fin de semana Ya llego arriba y no sabe de lo que habla La malilla está pegando Y tengo sed pero esa sed que es de la mala Grupo reforma está tocando Y al parecer yo tendré cruda en la mañana Soy marihuana ¿Pa' qué voy a negarlo? Estilo fino pero ando bien tumbado Me miran riendo pero me va pegando La hierba verde me vengo atizando En carretera lo miran circulando Fuga pa' Cali vamos a relajarnos Dando la vuelta en un carro bien blindado Pero esos oscuros parecen malandros Y así suena el grupo reforma Y no hay cambiado No hay cambiado compadre ¡Hey! 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 Soy humilde, no he cambiado Voy siguiendo nuevos pasos No ando el polvo levantando Mucho menos apantallando Hay envidias, hay rencores Encerrado hay diamotones El león no es como lo pintan Y eso es claro en las movidas Al leer eso y eso nunca cambiará Precadido en las movidas no sabes que tocarán Al tiro yo siempre pilas me verán No ocupo andar enredado, siempre me respetarán Oye, ábrese compa Y puro grupo reforma compa Tengo metas por delante Para eso hay que batallarle Nada es fácil en la vida Tienes que sudarle al día Ya no me preocupo tanto Por cosas simples y tochas Con un cigarrón de molla Me relajo y la mente flota Al leer eso y eso nunca cambiará Precadido en las movidas no sabes que tocarán Al tiro yo siempre pilas me verán No ocupo andar enredado, siempre me respetarán Oye De los correos tumbados Grupo reforma compa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nunca fui uno para pensar que me querías bien Al pensar de las caricias que ya no me habías dado Tú también vas, yo ya vendré acostado pensándote Amándote profundamente amor Y tú llorando pensando en que pasó mi amor Ya no sucedió pero yo te seguiré amando Y esto es amor, no se nos dio Ahí se quedó Y esto es amor, no se nos dio Lo hicimos bien, lo hicimos bien Pero al final ya que más da Aquí se terminó este amor Y hasta aquí llegué, despídete Ya nunca me vuelves a ver Nos vemos cuando nos toque el panteón Oh, y esto es amor, no se nos dio Ahí se quedó Oh, y esto es amor, no se nos dio Oh, y esto es amor, no se nos dio Y ahí se quedó, ahí se quedó Y por la Chi City, baby ¡Ven! ¡Ven! Por ahí se renta una casa Y hace que se roba la luz Y muy poco abre la puerta Porque sale olor a la casa Porque sale olor a cuch Hay juniors negros pelones Involucrados por ahí Cosechan, venden, la fuman Y las matas cortan más Oh, y esto es amor, no se nos da Y así suena Grupo Reforma De unas matas salen otras Porque semillas no dan Para la blusilla en riesgo Compostarizado está No ocupan pasar, retenes Tampoco brinco pagar Se cosecha en California Y dólares aquí hay Los clientes van aumentando Más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan Y muchos quieren comprar Mi vida en un cigarro Y siempre hay que comprar Voy a prenderme un cigarrillo Y entre el humo blanco reflejar Lo que ha pasado en esta vida Alzas y bajas no han de faltar Mi vida en un cigarro vuela Al encenderlo te das cuenta Que hoy en día una promesa No te dura nada ni te espera Los amigos a mi no me sobran Pero mas de uno si me estorba Solo uno que otro ha sido bueno Firme con los firmes soy sereno Y mi vida en un cigarro compa Y así suena Grupo Reforma Los malos pasos que en los que ando ve Pues al principio le batallé Con respeto a mi familia Miren hasta donde ya llegué No olvido a los que dieron su mano En mi mente aquí aún no los cargo Sé que mal de mi van a hablar Sea por envidia o criticar Yo no me espanto de nada eso Hice mi camino y no hay tropienzo El humo blanco me relaja Mi mente despejada siempre anda En nubes de humo yo me muevo Ya me paso a retirar Ahí nos vemos Oh yeah Jalese compadre Dale una cerveza La borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres Las manos arriba Y los hombres llegan por detrás Dale una cerveza A la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres Las manos arriba Y los hombres llegan por detrás Saltando E-oh Viciando E-oh Saltando E-oh Viciando E-oh Mueve la nalguita Muévete bien rico Se me está parando El corazoncito E-oh Dale una cerveza Dale una cerveza A la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres Todas las mujeres Las manos arriba Y los hombres llegan por detrás Dale una cerveza Y los hombres llegan por detrás Y los hombres llegan por detrás Saltando E-oh Viciando E-oh Viciando E-oh Saltando E-oh Viciando E-oh Mueve la nalguita Muévete bien rico Se me está parando el corazoncito Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Saltando eeo, viciando eeo Saltando eeo, viciando eeo Mueve la nalguilla, muévete bien rico Se me está parando el corazoncito Oh yeah Y así se habla con Grupo Reforma Yeah Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas, lo desafano en dos días Enfierrado, pa' levantar una feria Pues la merca sea lo buena Me entumeo hasta las orejas Ya salieron otros cuadritos Ahora sí voy a andar cuajadicho Ya me miro el sabadillo Enfiestado con amigos, con un trago de whisky Y la banda que se jala y tocando corridos pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Traigo un kilo, compa Oye A la orden Ya amarramos el quesito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Ya me pegué otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadritos Ahora sí voy a andar cuajadicho Ya me miro el sabadillo Enfiestado con amigos, con un trago de whisky Y la banda que se jala y tocando corridos pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Oh, yeah Y saque el pase, compa Si 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 Si